Amor secreto, que quema por el molesto, amor secreto, la religión que va por dentro. No te lo prometo, palabras tristes, o la de llorar, llorar y llorar y cantar, al verte entrar con Florenta, me pongo a llorar. No te lo prometo, no te lo prometo, por estar contigo. Tonto, tonto, tonto mi corazón por haberte creído, sentí en tu vestido Ya que os camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Después el tiempo ha pasado, sigo enamorado, pero tú amas a otra más Maldita mi duda fue fatal, y en la que me hizo escapar Eso ya no sé, y luego el coro Era mi canción favorita en la escuela Me encantaba, porque echan como unos gritos después del coro Te lo prometo, no la han escuchado Me besé todas, me encantan